Bien, ya el Gobierno de Canarias, después de una petición que llevamos haciendo desde hace muchos años en la isla de Lanzarote, por fin podemos informar a la ciudadanía que hemos puesto a disposición el servicio del punto de encuentro familiar. Como saben, es una demanda histórica por parte de todos los operadores jurídicos, pero fundamentalmente daremos un servicio digno, necesario, a todas las familias de nuestra isla. Así que nos sentimos francamente satisfechos y decirles y darles la información de que próximamente conocerán cuál es el horario que tendrán todas las personas que necesiten de este tipo de servicio y que estarán con profesionales al servicio, a la demanda de la ciudadanía en definitiva. Gracias.